Hola chicos, bienvenidos un domingo más a mi canal, muchos de vosotros ya estaréis de vacaciones pero espero que saquéis un ratito para ver el vídeo. Yo voy a cogerme vacaciones a medias, supongo que iré a la playa por las tardes y por la mañana trabajaré porque hace mucho calorcito y que no tengáis vacaciones, mucho ánimo. Hoy os traigo un haul que son los vídeos que más os suelen gustar, a mí también, así que allá vamos. Como os adelantaba, hoy os traigo un haul de una tienda online que me gusta mucho, que se llama El Sueño de Luz. También tiene tienda física aquí en Galicia, en Morense, por si sois de la zona y os queréis pasar. Y nada, os voy a mostrar las prenditas que he seleccionado para esta primavera, que son brutales. Voy a empezar por la camiseta que llevo puesta, soy una loca de Disney, me encantan todos los muñecitos de Disney, y todos los protagonistas y todo lo que tenga que ver con Disney, así que esta camiseta de Alicia en el País de las Maravillas no podía faltar en mi armario. Y por si fuese poco, también la he cogido de Blancanieves, en tonos rojos, porque son súper económicas y como que le dan un toque muy divertido a los looks para poner con vaqueros o con unas ándales de tacón y romperlo un poco, o mismo con un tenis directamente y ir más casual. Como sabéis, en primavera el estilo marinero Nelly siempre está de moda, así que lo he hecho con este top de rayitas, con el volancito, vamos a ver mucho la tendencia de volantes, en pantalones, en vestidos, en todo tipo de prendas, los vamos a ver más exagerados, o como este top que es bastante discretito, el volante y cómodo, y nada, con jeans, con unos pantalones cortos, con una faldita para hacerlo más de vestir, es un top muy básico que combina con un montón de cosas. Otra de las tendencias que vamos a ver muchísimo esta primavera son los cuadritos bichía, a mí me encantan. Así que me he hecho con este top, en azul y blanco, con los cuadritos bastante granditos y también volantes, no pueden faltar los volantes. Con un pantalón blanco y unas sandalias, imaginaos, rojas para romper un poquito, queda ideal. Tengo un montón de camisas blancas y nunca son suficientes, porque les saco un bollón de partido en mis looks, tanto en primavera y en invierno en cualquier estación, pero esta tenía ese toque especial que dices, bueno, es diferente a todas las que tengo. Como todas las que compré. Os la enseño, es de corte oversize, larguita y lleva el detalle de la sirenita que le hace muy divertida, para poner con unos vaqueros unos pantalones blancos, no te hace falta nada más, y unos complementos en camel, por ejemplo. Y lo que me gusta mucho es que los botones son en perlita y le dan un toque como muy chica a la camisa. Por detrás es básica y luego os la enseño puesta. Ahora os voy a enseñar dos vestidos muy especiales, empezamos por el primero. El primero es con fondo negro y flores de colores, corta en la cintura, estiliza muy bien la figura y tiene un escote en pico que también favorece mucho. Y las mangas van como en capita, cae conforme va a ser y tiene un poco de vuelo. Este vestido yo lo veo muy bien tanto para un evento, con unas sandalias, una comunión, un bautizo, si no quieres gastarte mucho ni ir muy muy arreglada, como también lo veo para un domingo o un sábado, también con unos tacones o una sandalia plana y una cazadora vaquera para darle ese rollo casual al vestido. También veo que lo podéis sacar partido también tanto para el día como para la noche o para un evento especial. Con este vestido que os enseño ahora me paso un poco lo mismo que con el anterior, que lo veo tanto para el día con unos botines camel y una chaqueta vaquera, como también para un evento. Es blanco, con un ales azul marinos, tiene también los volantitos tanto en la manga como en el bajo, la tela tiene como mucho cuerpo, mucha fuerza, sienta muy bien, tiene una caída muy bonita. Y ahora os lo enseño puesto. Pasamos ahora a los complementos, que soy una loca de los bolsos y los zapatos, porque arreglan cualquier look, sobre todo si son especiales o de colores un poco más llamativos, que es un poco lo que busco en primavera, para combinarlos con prendas como muy sencillas, camisetas básicas y meterle como los complementos muy vistosos y muy un poquito locos. Empezamos por el bolso que he seleccionado. Es este bolso estilo bandolera, rosa palo, troqueladito, con la cadena en dorado y tiene bastante capacidad, por lo que me resulta muy cómodo para llevar con un look total white, con verde. Yo al rosa le saco un mogollón de partido en primavera, bueno, realmente se lo saca en cualquier estación, pero en primavera me gustan los colores así alegres. Y ya que el ros es uno de los colores de la temporada, y como os comentaba antes, me encanta darle topes de colores a mis looks, me he hecho también con estas plataformas de charol, que me gusta mucho la mezcla entre madera y la suelita blanca. Llevan cordones y muchas me habéis preguntado si este tipo de calzado es cómodo, porque ya tengo varios así con plataforma, y la verdad es que es muy cómodo porque es como ir en plano realmente, tienen tanta plataforma, te estilizan porque vas más alta, pero son súper cómodos. Y para combinarlos, por ejemplo, con un look total white, o con unos vaqueros y una camiseta, cuando queremos ir muy cómodos y darle ese toque, los veo muy ponibles. Y he dejado para el final mis favoritas, más que nada porque las llevaba puestas y ahora estoy descalza, son estas sandales impresionantes rojas con flecos, tienen un rojo súper intenso, que levantan cualquier look y le dan alegría, y atan al tobillo con esta tira que acaba en pomponcitos. Quedan súper monas. Y yo os digo, esto queda bien con cualquier cosa, son imprescindibles. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el haul, me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita, para conocer un poco más vuestros gustos, os dejaré también en la cajita de información todos los links a las prendas, y nada, espero que os haya gustado, nos vemos el próximo domingo a las 6. Ah, si os ha gustado, que siempre se me olvida, manito arriba, y si no, pues abajo. Manita abajo. Y nada, nos vemos el próximo domingo, un besito. Un besito para todos. Seguramente muchos de vosotros ya estéis de vacaciones, pero espero que se acayáis... Un video haul de una nueva... Haul, haul, haul. Ho, ho, ho. Estamos en Navidad. Y nunca puede faltar una prenda como... Ho, 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 ho. Sí, tenemos que traer a Popeye y el Marino. No puede faltar nunca en tu armario. Y yo siempre tengo... Siempre, 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 siempre. Qué vocabulario más grande. Tiene ganas de meter la pata, sí, sí, sí. Pero nos gusta. Me encanta. Se van a pisar fuerte esta prima de veras, son... ¿Qué tengo hoy la lengua de los? La tienes trabada. Lengua de trapo. Son muy cómodos. Muchas porque ya he tenido... Muy bien, Cris, lo estás haciendo genial. Y si no, siempre podéis aprovecharlo para la feria de abril, que está ahora en feria y yo me muero de ganas por irme. Qué arte, Cristina, qué arte. Gracias por ver el video.